Como economista y autor del estudio de impacto económico del TMT en La Palma, me gustaría destacar su significativa contribución al desarrollo económico de la isla palmera, no sólo en lo que es generación de empleo, donde las cifras son muy significativas, rondando casi el millar de empleos, sino asimismo en lo que es la generación de riqueza y actividad económica para el conjunto del tejido empresarial palmero. A estos datos más concretos, más económicos, habría que añadir una serie de intangibles que también aportará el TMT a la economía palmera, como es la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible y la posibilidad de diversificar el tejido productivo incorporando actividades de alto valor añadido, asimismo respetuosas con el medio ambiente. Por tanto, es por ello por lo que desde el punto de vista económico no hay grandes dudas sobre la relevancia de la contribución del TMT a la economía de la isla.